...de lo que pasa, el tío no tiene ni puta idea de lo que pasa, ¿vale? Sí. O sea, vamos aquí, al principio. El tío básicamente dice, Casa Pepe, todos atentos, un bar español en España. Es interesante para la izquierda, ¿por qué lleva la bandera española? Este es el tíbel. A lo cual le contestó un tal Miguel, ¿tú conoces la bandera de España, la que no tiene el águila? Y aquí es cuando entro yo. No, no la conoce. Porque claro, aquí, en el primer tuit, lo primero que dice básicamente es la bandera española. O sea, la bandera española, la actual, es la monárquica, la que tiene el escudo y la corona, no el águila. Sí. Vale. Es más, esa es ilegal, de hecho. A lo cual contesta, ¿vale? Yo no apoyaría utilizar la violencia contra nadie para conseguir algo. Y soy de Vox. A lo cual le contesto yo lo de la teoría de la tolerancia. Que básicamente es que siendo totalmente tolerante, solo consigues que la tolerancia desista. De una persona, o un grupo, o lo que sea. Es más, aquí también digo en el mismo tuit, que ser tolerante al franquismo realmente para mí no es una opción. O sea, tampoco le insulté porque no lo vi... No tenía sentido insultar a una persona por lo que piense políticamente o ideológicamente. Vale. Y también le digo que seas de derechas o de izquierdas, no es política. Y mucho menos siendo de Vox, quiere decir que sea fascista ni nada en general. Esto lo quise recalcar sobre todo por el hecho de que digo, es que esto lo va a ver alguno de Vox y me va a decir, ¡Buah, mira lo que ha pasado a uno de mis votantes! Y no es plan, ¿vale? Y me dice, bueno, yo tengo una cosa. Echando la mirada al pasado y viendo lo que pasó, Franco realmente salvó el país del comunismo. Pero luego lo estropeó con todo esto de la dictadura. Claro, yo me quedo así un poco pensando a lo... Ok, voy a responderle a esto también. No se ha liado el comunismo, sinceramente. Y leyendo tanto como leí del lado comunista, el fascista, el franquista, el republicano, el anárquico... Y aquí no lo he leído, pero también del soviético... Un montón de mierda, ¿vale? Yo he leído mucho. Nunca hubo ni blancos ni negros en esa guerra. Pero vamos. Porque en teoría todos lucharon por lo mismo. Ahora, Franco no salvó a España con nada. O sea, Franco lo mandó a tomar por culo. Cuando España se estaba empezando a levantar, dijo... ¡Eh! ¡15 años de pobreza! Y ya está. Y ya está. Fin del tema. Y el tío me contesta, una vez que sabe que he leído mucho, con lo cual sé bastante más que él. Mira, Lobo, pareces una persona normal y por eso te animo a que dejemos el pasado y trabajemos por el futuro. Que eres una persona normal. Y ahora le meto el zasca de la vida. A ver, soy de los que piensan así. No pienso que el pasado sea para recordarlo y menos el nuestro, sinceramente. Pero por eso mismo es por lo que pienso que Casa Pepe debería cerrar. Ellos no dejan el paso de atrás. Entonces mucha gente seguirá hasta que... En fin. Ya sabes. Y dice... Pero es un barco en la bandera. ¿No? Digo... Yo buscaría un poco más de Casa Pepe. Porque esa gente no usa el Viva el Rey. Eh... Es más. La palabra Caudillo la utiliza... Ah, vale. Es más. Habla más del Caudillo que el PSOE antes de salcarlo. O sea, imagina. Me acabo de contestar. Yo, Lobo, si miro el pasado me voy más atrás cuando éramos un imperio. Y esto me muestra que los españoles tenemos antepasados grandes. Y que somos grandes y podemos serlo. Bueno... Un imperio donde realmente no su pibos va a dejarlo. Pero da igual. Ser grande no significa... Nada. Es que no significa nada. ¡Ue! No sé escribir, tío. Significa... Si tiró cactus a cactus, ¿los cactus rompen el cactus? Sí. Ser grande no significa nada. Y menos hoy día. Solo acarrea problemas. Y des... Y estabilidad, ¿no? Destabilidad. Deses... Era desestabilidad, ¿no? ¿Sí? Sí. Creo. Bueno. Casi. Más social. Ahora. Entiendo tu punto. No tengo mucho más tiempo, pero mucha suerte. Bueno, en serio. Mira... 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 Que venden... Y hacen... En casa a Pepe. Me parece una vergüenza. Un saludo. Es que... La... 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 La desgracia de esto. Es... Que... Que hay gente que realmente piensa... Que todo está como súper guay. Todo es la hostia. ¡Qué guay! En casa a Pepe. La última resistencia. Sí, pero también puede ser la primera vanguardia en crear algo más tocho que una resistencia. Recordemos. Recordemos. ¿Vale? Aquí justamente estamos a la inversa que en la república. Estamos a la inversa, ¿vale? Ahora mismo, si pasase algo... Seamos sinceros. Los malos... Los malos seríamos nosotros. Ahora. ¿Sabes? Hay... Una gran porción de... Del planeta. Del planeta, no, coño. Del... De lo que es... España. Que... Quiere... Simplemente... Mmm... Vivir su puta vida y... Ajeno de monarquía y... Y de cualquier cosa. Me entristece. Me entristece ver que... Estamos más cerca de... De... De una guerra... Que de estabilidad. Estamos más cerca de crear nosotros mismos una propia guerra que de ser estables. Económicamente, socialmente, eso da igual. ¿Vale? El problema es... Lo que... Lo que estoy intentando decir es que... Me da pena. Me da pena por el simple hecho de que... Piénsalo. O sea, otra vez. Todo el mundo. ¿Sabes? Todos los que... Incluso gente que ya ha luchado en aquella guerra. De ambos bandos. Quedan vivos. Vivir otra por lo mismo. Por lo mismo. Es que no me gusta esto. Es que no me gusta el rey. Es que no me gusta el presidente. Es que no me gustan los toros. Es que no me gusta esto. Es que no me gusta lo otro. Una puta es gilipollez eso, tío. Es una gilipollez. Realmente. ¿Tenemos elección? Tampoco. Y ese es el problema. El problema realmente no está en... En decir... Es que, claro... Ellos podían elegir, pero decidieron morir. No. Aquí justamente pasa lo contrario. La gente quiere elegir, pero no puede. Cuando tú evitas que la gente pueda elegir algo, la gente le van a dar más ganas todavía de querer elegir ese algo. Un ejemplo claro. República. Monarquía. PP. PSOE. Izquierda. Derecha. Fútbol. Baloncesto. Baloncesto. Real Madrid. Barcelona. Y luego están los del Atlético. Atlético del Madrid, por ejemplo. Y el otro podría ser perfectamente el Rayo Vallecano. Me están pidiendo... ¿Sabes? O sea, la cosa es esa. La cosa es que siempre hay que elegir. Siempre hay que distinguirse. Siempre hay que ser algo. En este país. ¿Vale? Me da pena, tío. Me da pena que... Que... Mucha gente, sabiendo, por ejemplo... Que... Opino algo distante de... Del Rey, por ejemplo. Ya me miren raro. En plan... No eres tan español tú, eh. Tú muy español no eres. Porque si dices esto... No eres español. Porque es lo que tenemos en España. ¿Por qué tenemos esto en España? Porque se perdió una guerra. Y ese... Y una persona baja con un solo huevo. Dijo... Te voy a poner a ti. Porque tú luchaste en mi guerra. Y tú ganaste conmigo. Y aparte tú estabas antes. ¿Qué cojones? ¿Te echaron de España? Pues hola. Hola, buenas tardes. Has vuelto a España. Enhorabuena. Ahora eres otra vez el Rey. Y ya está. Y ya está. Eso es. Que estaba en España. Estar estaba. Y también lo mandamos a Tomás por culo. Ahora. Me da miedo. Me da cierto temor. Que ahora con todo lo que ha salido de la monarquía. Que si... Que si los 100 millones. Que si la tía esta que se llevó 20 y pico millones más. Que si la otra que se llevó no sé cuánto. Que si la pareja de no sé qué. Que si... Que si el elefante muerto. Que si su puta madre en braga. Que me da igual. Me da miedo. No porque se haya cogido y... Y visto todo eso. Si no. Que Francia está haciendo reportajes. Diciendo que los... Que los reyes están un paso fuera. De España. Alemania está hablando del tema también. En latinoamérica también se está hablando del tema. Es que se está hablando en tantos sitios. En España estamos calladitos. O no. ¿Qué me refiero con ese no? Hace poco. Hace muchísimos años. Que no se escucha en la televisión la palabra república. Muchísimos. Y hace menos de una semana ha sonado. Y se ha escuchado. En la 1. En Antena 3. En un montón de... ¿Sabes? Sí. Me da miedo incluso sabiendo que yo soy republicano. Me da miedo. ¿Por qué? Porque puedes no ser nada. O puedes ser mucho. Y como sea mucho. No estamos preparados para eso. Porque no lo estamos. Somos cuatro mataos. Que no hemos tenido ninguna especie de... Entrenamiento anterior. Más que pues... Haber jugado un Battlefield o un Call of Duty. Haber hecho Ice Surf. Haber jugado al Pinball. Sí. Hay muchos militares. Y seguridad privada. Ejercitos privados también. O sea, mercenarios y demás. Republicanos. Y hay muchísimos. Vamos. O sea... Levantas una piedra y te encuentras cinco. Pero también eso es lo que me da pena. Que... Como se líe. Se lía fuerte. Y esta no va a ser... Cuatro años. Si fuese cuatro años. Pues bueno. A lo mejor incluso sobrevivimos más de uno. Pero es que con la tecnología que tenemos hoy día... Que... Que España... España... Seguimos siendo una puta mierda. En comparación con el resto de países. Pero entre nosotros si hace... Si hace falta vemos una piedra y nos la... Chocamos contra la cabeza a ver qué pasa. ¿Sabes? Perdón por reír. Y es que ese es el problema. Es que ese es el problema. Que... Que... De todos los países que tenemos... Nosotros somos el que más orgullo tiene. ¿Qué dice? Tú... Tú eres el contrario a mí. Sí. Tú quieres lo que yo tengo. También. Pues no lo vas a tener. ¿Y por qué no compartes? Porque no me salen los huevos. Pero si compartes podemos multiplicarlo y tener el doble. Y entonces tú y yo tendríamos lo mismo. No. No quiero. Pero... Un ejemplo que todo el mundo conoce. Pero... Pero... Pero a ver. PSOE. Si te alías conmigo... Imagínate que yo soy del PP, ¿vale? Si te alías conmigo... Puedes sacar tus cosas sociales. Y mis cosas económicas. Y poder levantar el país de una puta vez. Pero es que tú... Tu partido político... Salió... De un dirigente franquista. Cuidado. Pero de repente... Y de repente dice... El PP... El PP... Pero es que tú... Compañero mío... De tu puto partido... Empezó la... La guerra civil, ¿eh? Que se cargaron a... A ese... A ese chaval antes de la guerra. Cuidado. Pero es que entonces... Viene Bildu y dice... ¿Qué hijos de puta sois? ¿Qué hijos de puta sois? Todo esto en vasco, claro. ¿Qué hijos de puta? Pero tú visteis la masacre que hicieron en País Vasco. Pero es que entonces... Viene Vox y dice... ¿Y vosotros habéis visto la de explosiones que habéis creado? De repente viene el ejército y dice... Pues yo tendría que ser imparcial... Pero... La verdad es que no lo voy a ser hoy. Me coméis la polla a todo el mundo. Aparece la guardia civil... Y dice... Pues... Si se lía a una guerra... Nuestro cuerpo es... El peor... El peor de todos. ¿Pero por qué? Si sois los más preparados para proteger a la ciudadanía. Y ya... Pero bueno... Si sabes un poco de la guerra civil... Sabes que nos separamos en 7 o 8 grupos... De super enanos. Unos se fueron con los anarquistas. Otros con los comunistas. El otro se fue de España. El otro se fue con los republicanos. Este se fue al Cuncún. Este se fue a Hunululu. Y luego viene el resto de policías. Y dicen... Pues... Tienes razón, eh. Tienes razón. Y si nos aliamos entre todos. Y entonces todo el mundo mira a la policía y dice... Tú eres gilipollas, ¿no? Tú eres subnormal. ¿Cómo te vas a unir con los etarras? ¿Cómo te vas a unir con los etarras? O sea, con esa gente que te puso bombas debajo de los coches. Pero, ¿cómo te vas a poner con los que te pusieron bombas en los coches? Y entonces el policía dice... Pero esa gente o está muerta porque está muerta o se fue y están encarcelados y han cumplido condena. Dice... Pero están libres. Eso sé que matarlos. Dice... Pero entonces no estás jugando con la misma ley que ellos utilizan y entonces tú eres justamente la misma lacra porque estás diciendo básicamente que... Que ojo por ojo, diente por diente. Entonces se quedan así pensando. Y dice... ¡Tienen que morir! Te quedas con cara, claro, de... Pero... ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y te explico el por qué. ¿Por qué? Porque... Justamente España es de los países menos tolerantes. Supuestamente de los que más. De los que más. Pero es que hay una diferencia. ¿Vale? Esas gráficas de tolerancia... Hablan de tolerancia... De homofobia. De racismo. De xenofobia. De machismo. Pero no es tolerancia estas cosas que yo estoy diciendo. Esto es... No me acuerdo exactamente el nombre ahora mismo. ¿Vale? Pero básicamente es... Hay ideologías. Ideologías. Eso... En las gráficas no habla de eso. Y es el problema que tenemos en este país. Hay comunismo. Hay fascismo. Hay de todo. Hay anarquismo. Hay de todo. Pero nada se quiere juntar entre sí. Y hay uniones muy buenas. Hay uniones muy buenas que económicamente y socialmente... Dan vida. Y mucha vida. ¿El problema? ¿Cómo me voy a unir a los rojos estos? ¿O cómo me voy a unir a los fachas estos? Con lo que hicieron en el pasado. Caso Iglesias, por ejemplo. Ahora, yo voy metiendo palos a todo el mundo ahora. Caso Iglesias. Todo el mundo lo conoce. Ese famoso vídeo. Que incluso yo le eché en cara. ¿Vale? Que es que estoy viendo. ¿Vale? Porque esto lo voy a subir. Y va a estar ahí para siempre. Va a estar ahí para siempre. Porque yo no lo pienso eliminar. La gente buscará seguramente en mis redes. Y encontrará... Aquel mensaje perdido de... A pensar dónde. Creo que fue en Facebook. Llamándole de todo. Porque dijo que en efecto... Estaba diciendo cómo hacer un molotov. Y cómo lanzárselo a la Guardia Civil. ¿Vale? Yo eso lo eché en cara. Y lo volvería a hacer. Ahora. Compararme. Eso. ¿Vale? Que no es tolerable. Eso no es tolerable. Porque estás diciendo literalmente. De... Oye, quema a esas personas vivas para que se mueran. Ah. Buah. Es que este tío antiguamente hizo esto. Hay que matarle. Estás haciendo lo mismo. Estás haciendo lo mismo. O... O lo típico. Buah. Es que a estos catalanes... A estos catalanes... Es que en plan... Tío. ¿Qué pasa? Son menos por ser catalanes. Quiero decir. Eso es como si digo... Es que esos andaluces. Esos madrileños. Esos callegos. Esos vascos. Son menos por ser de un sitio de España. O sea... ¿Sabes la conclusión de todo esto? Dime. Da igual de qué bandos seamos. Da igual de todos. Es que no hay bandos. Al fin y al cabo... Al fin y al cabo... Nos vamos a ver entre todos como mierda. Es que da igual. Sí. Da igual donde te pongas. Y nada. Al fin y al cabo... Al fin y al cabo... Es lo que hay. Siempre te va a parecer algo peor o mejor. Y siempre va a haber algo que digas... Coño. No me gusta y le tengo ánimo. Sí. Así que... Ese es el resumen final. Ya está. El único que quería aportar. Voy a seguir jugando. Estoy escuchando en el... Vale. Ya. Y... Simplemente... O sea... Ya no iba a terminar igual. Porque... Ya para qué terminarlo. La frase. Simplemente decir que... Vergüenza. Yo... No sé... Quien... Escuchará estos 23 minutos. Pero... Si has llegado hasta aquí... Quiero decirte... Que... Si... Si hay que dar un cambio... Como... Como muchos partidos han dicho... No es ni un cambio a la izquierda... Ni un cambio a la derecha. Es... Dar un cambio, pero... Un cambio personal. Un cambio... Para todos. Porque si no... Amigo... O amiga... Que está escuchando esto... El cambio que dará... Es de... Estar respirando... A no hacerlo. Gracias por escuchar... Y ya sabéis... Mucha mierda. Gracias. Gracias.